Ahora Sofía. Ah, ¿quieres que ahora sigamos Sofía? Ok, perfecto, Sofía. ¿Le decimos Sofía? De nada, mi amor. Listo, por ahí hay que ver, Samuel. También. Muy bien, chicos. ¿Quién te toqué? Por ahí. ¿Quién está por ahí? Falta Jimena. Está conectada, pero no la veo. En lo que los demás llegan, tengan a la mano todos sus materiales, ¿ok? Recuerden que para empezar la clase, y sea un poquito más rápido, deben de tener a la mano todos los materiales que vamos a utilizar, ¿sale? Que les pedí unas charolitas, igual que el día de ayer, ¿sí? Sus semillitas, yo tengo semillitas aquí de maíz, de palomitas. También les pedí un dado, ya sea que lo hicieran en casa o si tenían un dadito por ahí, pues también lo pueden utilizar, ¿sale? Muy bien, por ahí tengo, por ahí veo ya los dos, excelente, y unas tarjetitas, ¿ok? Con la misma cantidad de puntitos que los dados. Por ahí deben de tener las tarjetitas también. Ya tienen todos los materiales. Levante la mano, ¿quién tiene todos los materiales ya? ¿Listos? ¿Listos? Y a la mano. ¿Puede Mateo? Sí. ¿Puede Mateo? ¿Listos? ¡Excelente! ¡Muchas, chicos! ¡Galle, Luciana! Ahora sí. Muy bien, ¿sale? Pues vamos a empezar primero, como lo hicimos el día de ayer, ¿sale? Poniendo la fecha para saber en qué día estamos, ¿sí? Aquí en mi tablita voy a ir poniendo la fecha, pero ustedes me van a ayudar, ¿va? Voy a elegir, ah, pero también vamos a ver. ¿Y en quién me ayudará a poner la fecha? ¿Qué día es hoy, mi amor? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es día seis. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Día. ¿Sabes el día? ¿Hoy es lunes? ¿Hoy es martes? ¿Oye? Miércoles seis. ¿Hoy es miércoles? ¿Y qué es la letra? ¿Sabes cómo le dice? ¿Sabes cómo le dice? Así es. ¿La letra? ¿Y aquí tengo la palabra miércoles, ¿sale? Y estamos a, ayer fue cinco. ¿Hoy es? ¿Está? ¿Está? Sí. A ver. Si ayer fue cinco, ¿hoy es? ¿Qué es? Si ayer fue cinco, ¿hoy qué es? ¿La niña me pareció? ¡Seis! 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 A ver, fue cinco, estuvimos a cinco y hoy estamos a seis. ¡Seis! 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 ¿En qué mes estamos? Mariana, ¿sabes en qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en... ¿En el mes de la mamá qué mes es? ¡Mai! ¡2020! ¡Mayo! ¡Es mayo! ¡Y también comienza con la letra... ¡Mayo! Y aquí dice... Son letras de mamá... ¡Mayo! 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 ¡El día de mamá! ¡Mayo! ¡Exacto! Ok. ¡Mayo! 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 Y ahora sí, chicos, ¿en qué año estamos, Zelaya? ¡Po! ¿Qué año? ¡2020! ¡En el 2020! ¡Súper! ¡Muy bien! ¿Cómo escribimos 2020, ¿saben? ¿Cómo se escribe 2020? ¡20! ¡20! ¡Muy bien! Por ahí, escuché bien. ¡20! ¡20! ¡1, 2, 1, 0! ¡1, 2 y 1, 0! ¡Y tenemos nuestro... ¡20! ¡Excelente, chicos! ¡Ya tenemos nuestra fecha del día de hoy! ¡Qué es miércoles 6 de mayo del 2020! ¡Ay, excelente! ¿Qué creen? Por aquí dice... ¡Una estrellita! ¡Miren! ¡Se ganaron una estrellita! ¡El día! ¡El día! ¡El día dice... ¡Lo haces bien! ¡Lo haces bien! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Ya acabas de ganar una estrellita, chicos! ¡Bien! ¡No, estrellita! ¡Lo haces bien! ¡No, yo no! ¡Bien, oigan! ¡Este día! Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente... ¡Listo, chicos! ¡Para esto tienes que apagar todos sus micrófonos y escuchar qué se les voy a preguntar! ¿Va? ¿Está bien, chicos? Ok, todos con sus micrófonos apagados y poco a poco vamos a ir... Vamos a ir encendiéndolos, ¿va? ¿Listos? Muy bien. Vamos a repasar nuestro conteo, ¿sale? Esta es la clase de más... ¿Se recuerdan cómo contábamos con nuestros dedos? ¿Sí? Pues así vamos a contar ahorita, ¿sale? Pero para eso, acuérdense que siempre, siempre que vamos a responder algo, primero lo pensamos, después preparamos nuestra respuesta y después la mostramos, ¿sale? Pienso, preparo mi respuesta sin que nadie la vea y después la muestro, ¿va? ¿Listos? Vamos a empezar. A ver, ustedes, chicos, cuando cuentan, cuando hacemos el conteo, ¿qué número va antes del ocho? A ver, piensen, ¿qué número va antes del ocho? Vamos a pensar. ¿Se pueden ayudar con sus deditos? Empiecen a contar. ¿Y qué número está antes del ocho? ¿Listos? ¿Ya tienen su respuesta con sus deditos preparadas? ¿Listos? Y mostramos a las de tres. Una, dos, tres. ¿Qué número está antes del ocho? Muy bien, Sam. ¿Ya ve a Sam? ¿Ya ve a Bladi? Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Ya ve a Damián. Excelente. ¿Qué número es? El siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Súper, chicos! ¿Qué creen? Vamos con otra estrellita, ¿va? La siguiente dice así. Cuando contamos, ¿qué número está antes que el cinco? Pienso. Todavía no muestran su respuesta, ¿eh? Primero pienso, preparo mis deditos y cuando cuente tres van a mostrar, ¿ok? Pienso, preparo mi respuesta con mis deditos y mostramos qué número está antes que el cinco. Una, dos, tres. Muestren su respuesta, chicos. Muy bien, Elaya. Bien, Jimena. Bien, Bladi. Mariana. Excelente, chicos. Por ahí veo a Ricardo. Muy bien, Ricardo. Súper, chicos. Bravo. La última, ¿eh? ¿Listos? Ok, ahí va. Cuando cuentan, ¿qué número está antes que el dos? Piensa en su respuesta antes que el dos. ¿Qué número está? Preparen su respuesta y a la cuenta de tres la vamos a mostrar, ¿va? Una, una, dos, tres. Muestren su respuesta. Bien, Fer, bien, Elaya. Bien, Mateo. ¡Ladi, muy bien! La mía. Sí, qué padre. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer uso de nuestras charolitas y de nuestras semillas, ¿ok? Una semilla y una charolita. Listo, listo. Listo. Se van a ayudar a hacer mucho trabajo contando cosas. En la charolita vamos a poner cinco semillas. Cinco semillas. Váyanlas contando uno a uno, chicos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Listos? ¿Ya todos tienen sus cinco semillitas? Solo en un recipiente, ¿va? Cinco semillitas. Cuéntenlas bien. Uno, dos, tres. Por ahí están contando todavía. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya tienen cinco semillitas. Ahora, todos vamos a quitar, vamos a quitar una menos. ¿Vale? Una menos. Una menos. ¿Cuántas nos quedan, chicos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas nos quedan? ¿Nos quedaron? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Ahora, a esas cuatro, le vamos a agregar dos semillas. Vamos a agregarle dos más a estas cuatro. Una, dos. Nos quedan, la una. ¿Listo? Dos. Ok. Ahora, a estas dos. Perdón. A estas semillitas. ¿Cuántas semillitas son las que tenemos ahora? Cuéntenlas. ¿Cuántas semillitas son las que tenemos ahora? ¡Seis! ¡Ay, seis! ¡Excelente, chicos! ¡Van muy bien! ¡Van seis! ¡Seis semillitas! A esas seis, vamos a quitarle una menos. Una menos. ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas nos quedaron? ¿Cuántas nos quedaron? Con sus manitas, exacto. Muy bien, muéstrame con sus manitas. ¿Cuántas? Cinco. Por ahí veo a Damián, Jimena, Vladi, Sofi, Samuel, Fernando, Mateo. ¡Excelente, Elaya! Muy bien, chicos, nos quedan cinco. Muy bien. Todavía no guarden sus semillitas, ¿ok? Porque las pueden necesitar. Ahora, vamos a escuchar lo siguiente. ¿Vale? Les voy a contar algo. ¿Va? El otro día, estaba hablando por teléfono a mi casa, a mi familia, para ver cómo estaban. Entonces, estaba platicando con uno de mis sobrinos que se llama Andrés. Andrés, mi sobrino, tiene tres tortugas, chicos. Y tengo una sobrina que se llama Ana y ella tiene una tortuga. Entonces, me decían, si juntamos todas las tortugas, tía, ¿cuántas tortugas tenemos? ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuántas tortugas tienen mis sobrinos? Mi sobrino Andrés tiene tres tortugas. Y mi sobrina tiene una. ¿Cuántas tortugas son en tu casa? Acuérdense que primero hay que pensar, preparamos nuestra respuesta y mostramos, ¿sale? Por ahí me da, ya voy. ¿Cuánto? Y mi sobrina, una. ¿Cuántas tortugas tendrán mis sobrinos en total? Y las juntan. ¿Listos? Ahora sí, muestren sus respuestas, chicos. Por ahí veo cuatro. Muy bien. Jimena. Por ahí veo a Damián. Salton, cuatro. Excelente. Mariteste, Sofi. Muy bien. Blavi. Excelente. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Fer. ¿Cuántas tortuguitas había? Excelente, Fer. El haya. Ya me perdió el haya. A ver. Sam. ¿Cuántas tortuguitas había? A ver este Ricardo. Ricardo, güey. Ricardo, ahí son cuatro. Muy bien, Ricardo. Excelente. Ese. ¿Qué? ¿Qué? Super, chicos. Guau. Muy bien. Entonces, yo seguía con la llamada. Les sigo contando, ¿eh? Seguía con la llamada. Y me dicen mis sobrinos también que tenían, en la hora que fue el festejo del día del niño, pues les compraron a ellos cuatro pelotas, pero tienen una vecindita que se llama Clara y le regalaron una. Entonces, ¿con cuántas se quedaron mis sobrinos? Sí. Mi sobrino tenía cuatro pelotas que le regalaron el día del niño, pero a la vecindita le regalaron una. ¿Con cuántas se quedaron? Por ahí veo a Damián. Muy bien, Damián. Excelente. Fer, ¿cuántas? Damián. Excelente, Fer. Tres. Más o una, más tres. Muy bien, Regina. Tenían cuatro y regalaron una. ¿Con cuántas se quedaron? Por tres. Muestra y le trae. Tres. Súper, chicos. Muy bien. Oigan, qué listos, ¿eh? Muy bien, chicos. Muy bien. Pues entonces, les sigo contando todo lo que me contaron mis sobrinos en la llamada. Ya tenía mucho tiempo que no hablaba con ellos, oigan. Entonces, me dijeron que en esos días que han estado en casita, pues se pusieron a pintar su cuarto y ayudaron a sus papás a pintar su cuarto. Y ellos tenían, perdón, ellos tenían dos botes de pintura y tenían que elegir de uno. Y se acabaron un bote solamente. ¿Cuántos botes de pintura quedaron? Uno. Dos botes. Uno. Y se acabaron uno. Dile. Pero, por ejemplo, las dos. Eso no. Muy bien. Bien. Por allá veo a Damián. Excelente. Ladi. Ricardo. ¿Cuántos botecitos quedaron, Ricardo? Muy bien. Muy bien, Jimena. Elaya. Súper. ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Más uno. Uno, Regi. Muy bien, chicos. Cuando termina uno, termina uno. Un aplauso, oigan. Están súper listos. Un aplauso, uno. Me encanta. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a guardar nuestras semillitas y vamos a sacar nuestro dado. ¿Ya tienen su dado? ¿Ya tienen su dado listo? ¿Sí? Muy bien. Por allá veo dados. Veo dados con números. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. Dados con puntos. Excelente. Con puntos. Excelente. Muy bien. ¡Mamá! Es que que mis... Pero... ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué hago, no? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Regi, muy bien. ¿Qué pasó, mi amor? Es que que me popularon mi mamá, pero... Pero... Yo la llevo un día y yo no sé dónde está. Oh, ok. Bueno, no te preocupes, ¿va? Y me hizo esta página mi mamá. Te hizo las tarjetitas. Excelente. Con esas vamos a trabajar, Regi, ¿va? No te preocupes, ¿sale? Ok, chicos. Bueno, si se alcanza... A ver aquí, creo que no. Ahí. Listo. Yo también ya tengo mi dado. Miren, hice un dado. Con puntos. Dos. Súper. ¿Qué vamos a hacer con este dado, ok? Voy a elegir a un niño primero y va a lanzar su dado. Tiene que observar cuántos puntitos le tocaron, ¿sí? Y va a buscar en sus tarjetas esta misma cantidad. Aquí yo tengo seis puntos. Pero hay niños que tienen dados con números. Ok. Si tienes dados con números, observas el número y buscas tu tarjeta que tenga el mismo número o la misma cantidad de puntos, ¿sale? ¿Listos? Ok. Yo voy a lanzar mi dado. Voy a hacer el ejemplo. Lanzo mi dado. Me caigo el número. Tengo uno, dos, tres puntitos. Y voy a buscar mi tarjeta que tenga tres puntitos, ¿sale? Un tarjeta y una que tenga tres puntitos. Aquí está. Ya la encontré. Aquí está. ¿Vieron? Tengo uno, dos y tres. ¿Listo? Ok. Voy a elegir a... Voy a poner mi dado. Vamos. Con Damián. ¿Listo, Damián? ¿Ya han saturado, mi amor? ¿Qué número cayó, Damián? Seis. Seis. Busca tu tres, perdón. Busca tu tarjeta con el número tres o con tres puntitos. Súper, Damián. Ahora, escucha bien, Damián. Si le quitas uno, ¿cuántos te quedan en tu tarjeta? Dos. Cero. Si le quitas uno, uno menos, ¿cuánto te queda? Tengo dos. Dos. ¡Excelente, Damián! ¡Muy bien! Súper. Ahora, voy con... Todavía no te desconectas, Damián. Sí. No, no guardes tu tarjeta, mi amor. Ponla por un lado. La vamos a ocupar. Y voy con... Vladimir. ¿Listo? Tira tu dado en corazón. Ay, no te asenten los niños. ¿Cuántos te quedan? Ay, sí. No los lances muy fuertes, chicos. Seis. ¿Cuántos te quedan? Seis. Seis. Muéstraselo. Excelente, muy bien. Vladimir, busca tu tarjeta con seis puntos, mi amor. Yo no puse todos. Pero no tiene ni dos o dos. Excelente, Vladimir. Muy bien. Ahora, Vladimir, a esa tarjeta, si le quitamos uno, uno menos, ¿cuántos te quedan? Cuatro. Cuatro. No, fíjate bien. A ver, escuchen. Solamente le vas a quitar uno. Un puntito. Quítale un puntito. ¿Cuántos te quedan? Quítale uno. ¿Cuántos te quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Muy bien. Ahora bien, Damián, muestra tu tarjeta con los tres figuritas. Ladi, muestra tu tarjeta con tus seis figuritas, seis puntitos. Muéstrala a la cámara, Vladimir. Muy bien. Damián, muestra tu tarjeta, mi amor. Excelente. Ahí se ve, súper. Un poquito más arriba. No la muevas, Damián. Ahora sí, el haya. ¿Listo el haya? ¿Quién tiene más objetos o más puntitos? ¿Damián o Vladimir? Damián tiene tres y Vladimir seis. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Damián o Vladimir? Damián tiene tres y Vladimir tiene seis. ¿Dilo? ¡Bladimir! ¿Dónde hay más? ¡Bladimir! ¡Excelente! Muy bien, chicos. Vamos con otros. Vamos con... Ricardo. Bravo, hijo. You did so good, mi amor. ¿Ricardo, andas por ahí? Sí, tira, no te ven. Aquí estamos. ¿Listo? Ahora sí, Ricardo. Tira tu lado, mi amor. Tira tu lado. De aquí cerca. Enséñale la tres. ¿Qué es el número? Ahí la ve, Mí. Muy bien, tres. ¡Excelente! ¿Y tu tarjeta? Busca tu tarjeta con los tres puntitos. Entréisela. 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 Ahí va. Va. No tiene una. Pero enséñale. Enséñale. Bien, Ricardo. Ahora, Ricardo, a tu tarjeta. Quítale uno menos. Quítale uno. Un poquito menos. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos puntos te quedan? ¿Cuántos puntos te quedan? Uno. ¿Cuántos puntos? Si le quitas al tres, quítale un puntito. ¿Cuántos puntos te quedan? Muy bien, Ricardo. Ahora voy con Mariana. Mis. La has quitado, mi amor. Pero tienes que dar más. Mis. Mis. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te salieron? Uno. Uno. Muy bien. Busca tu tarjeta con un puntito. Mis. 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 Por ahí escucho algo. Ahorita uno me da más. Mis. Listo, Mariana. Tu tarjeta con un puntito. Excelente, mi amor. Si le quitamos uno, uno menos, ¿cuánto te queda? Si a uno le quitas un puntito, ¿cuánto le queda? Ninguno. Ninguno. Muy bien, Mariana. Ahora, Ricardo, muestra tu tarjeta, mi amor. Ya. Ya. Ricky, muestra tu tarjeta. Excelente. Y Mariana, que dice que tiene su tarjeta con un puntito. Regi. Por ahí estás, Regina. Regina, por ahí estás. Sí. Creo que ya se fue Regi. Hola. Ah, Regi, ahí está, ya apareció. ¿Quién tiene más, Regina? Mariana con uno o Ricardo con tres. ¿Quién tiene más? Ricardo. Ricardo con tres. Ricardo, excelente. Mis. Mis. Muy bien. Mis. Mis. Pregunta. Excelente. Vamos, Regi. Muéstrame una tarjeta, Regina. Elige una tarjeta. Pregunta. A ver, pregúntame. P, yo lo hago a bebé. P, yo lo hago a bebé. Yo alazo la cajeja y yo veo los números y por epipore, yo veo los números y lo hice de mi manecita. Ok, excelente. Tú muéstrame, Regi, muéstrame una tarjeta, la que tú elijas. Muéstrame una tarjeta, muéstrame una tarjeta. Muéstrame una tarjeta, vamos, Regi. Esta. Muéstrame una tarjeta. Muéstrame una tarjeta, mi amor, que se vea. Espérame. ¿Cuántos puntitos son? ¿Cuántos puntitos son, Regina? Cinco. 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 Seis. Muy bien. Si le quitamos uno menos, ¿cuántos te quedan? Cuatro. A ver, cuéntale bien. Cinco. Le quitamos uno menos. Cinco. Excelente. Fernando. Fer, lanza tu dado, mi amor. Un. 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 ¿Cuánto te salió? Dos. Dos. Muéstrame tu tarjeta con dos puntitos. Muéstrame la tarjeta con dos puntos. Un. Un. Excelente, Fer. Si le quitas uno, uno menos, ¿cuánto te queda? Uno. Un. Uno. Excelente. Ahora. Ah. Mateo. Mati. Fer, muéstrame tu tarjeta y, Regina, muéstrame tu tarjeta, mi amor. ¿Qué? Regi, muestra tu tarjeta. Regi. Sí. Creo que ya se nos fue, Regina. Mateo. Ah. Fernando tiene dos puntitos. Regi, muéstranos tu tarjeta, Regi. Sí, Regina. Te extraño mucho, Miss. Yo también te extraño mucho, mi amor. Te extraño muchísimo. Muéstrame tu tarjeta, Regi, ¿va? Va. Para que la pueda ver, Mateo. Pum. Muy bien. ¿Dónde hay más, Mateo? ¿Con Fer o con Regina? ¿Cuál es tu tarjeta, Regina? Seis. Fer tiene dos y Regina seis. ¿Quién tiene más, Regina o Fer? ¿Dónde hay más? Aquí es seis. ¿Con seis? ¿Quién tiene los seis? Yo. ¿Regina o Fer? Yo. ¿De Regina o Fer? ¿Cuál de los dos tiene seis? Sí, pero la niña viene. Regis. ¡Regina! ¡Regina! ¡Muy bien, Mateo! ¡Excelente! ¡Súper! Bueno, vamos con el último, ¿sale? ¿Quién me faltó por pasar? Levanten la manita. ¿Quién faltó por tirar su dado? Jimena. Jimena, tira tu dado, mi amor. Un dado. No. A la Miss, dile que tú no tiras el dado. ¡Yo no tiré dado! Te tocó cuatro. Excelente, Regi. Jimena, perdón. Me tocó dado. Unta tu tarjetita con cuatro. ¡Cuatro! ¡Muy bien! Ahora, Jimena, si le quitamos uno menos, ¿cuánto te queda? ¡Tres! ¡Tres! ¡Excelente! Mati, tira tu dado, mi amor. Tira tu dado, mi amor. Tira tu. ¿Cuánto te tocó? ¡Cuatro! ¡Cuatro también! Bien. Si le quitamos uno menos, ¿cuánto te queda? Sí. Si a cuatro le quitas uno, ¿cuánto te queda? ¡Mateo! No. Si a cuatro le quitas uno. ¿Cuánto te queda? ¡Cuánto! No. Si a cuatro le quitas uno. muestra tu tarjeta con tus cuatro puntitos. Muestra tu tarjeta, Jimena. Ahora sí, Damián, ¿quién tiene más? ¿Jimena o Mateo? Damián, observa, mi amor, ¿quién tiene más? Jimena tiene cuatro y Mateo tiene cuatro. ¿Quién tiene más? Son iguales, son iguales, ¿cuántas contestas? Dile. ¿Iguales? Son iguales, Damián, sí te escuché, mi amor. Son iguales, exacto, tienen la misma cantidad. Súper, chicos, oigan, regálense un aplauso súper, súper, súper fuerte, porque lo hicieron muy bien, oigan. Jugamos con dados, jugamos con premia, resolvieron los problemas súper bien, son muy, muy, muy listos, oigan. Felicidades, chicos, me dio mucho gusto que estuvieran poniendo atención y les haya salido un saludo. ¡Gracias, Liss! La clase se terminó, sigan practicando en casita, ¿ok? ¡Gracias, Liss! De nada, mi amor. Siempre practiquen con cualquier cosa que tengan, pueden observar cuánto es. ¡Gracias, Liss! 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 Siga jugando así de bonito con mamá, Blady. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Blady. Que bonito, los quiero. Bye, Blady. Bye, bye. Bye, compañeros.